Hola, mi nombre es Andrea. Oh, también soy Andrea. Soy desarrolladora de frente. Y soy desarrolladora de back-end. Por un lado en la estrategia y en la ejecución de todos los objetivos y planes, pero también pienso en toda la comunidad que se ha formado y que creo que alrededor del mundo es increíble. Es alguien comprometido, ambicioso y que crea que podemos crear el próximo unicornio. Y que le encante trabajar en equipo porque creo que es un gran equipo. Que ayudamos a los equipos a ejecutar sus estrategias y que generamos un gran impacto en el mundo. Pienso que tiene que ser una persona que no le tenga miedo a los retos, que le gusten los desafíos y sobre todo que tengan muchas ganas de compartir con muchísimas culturas. Gracias. 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 Gracias.